buenos días estamos cambiando el pelo vuelvo al rojo lo he echado de menos voy a hacer una prueba con un tinte nuevo y si me va bien pues aquí seguimos y si no pues regreso al color que estaba a ver qué tal bueno pues ya estaría me encanta porque es un rojo muy sutil creo por lo que veo tenía miedo de que me quedase demasiado intenso y no está todavía seco pero tiene pinta de que va a ser de estos que a las lavadas se queda así como muy natural pero tengo que decir que normalmente los bordes que se quedan del tinte pues me los quitó más con bastante facilidad y aquí tengo todavía no sé cómo quitarme lo voy a investigar ahora por internet pero bueno no sé si se me lo veis bien es que a la luz de afuera se ve parecido a este color no sé yo me lo veo guay aquí estamos la abillo nada he salido a dar un paseo hace mucho calor hace horrible o sea llevamos dos días de asamiento total pero bueno he ido a dar mi paseo he hecho poco esta vez porque estoy haciendo bici por la mañana he hecho casi seis mil pasos pero es que a la hora que yo saldría sería a la hora que están todas las tiendas cerradas ya de noche pero primero de noche por aquí no me apetece salir yo sola y es que chavi como madruga pues tampoco podrá acompañarme después de cenar al paseo entonces pues salgo hasta ahora para aprovechar y comprar alguna cosita pero tengo que intentar salir más tarde me he comprado esto tinte de cejas porque pues bueno pues mis cejas o sea nunca he ido a que me hicieran las cejas siempre me las depilo yo a mi manera o sea malamente no sé pero bueno es verdad que con el paso de los años por ejemplo aquí ya no me sale pelo por aquí arriba entonces voy a intentar con el tinte pues dañirme un poco así que quede homogéneo y he comprado esto para probar a ver qué tal me queda y nada deciros que estoy leyendo agentes de dreamland que ya lo voy a terminar luego porque me quedan 30 páginas me está gustando mucho como escribe esta autora es muy guay y después bueno estoy leyendo lo que he hecho es llevarme dos libros de relatos a la habitación y estoy con el de cromeronauta y con el de julia viejo de lo diré el de las luciérnagas es que está muy lejos yo otro día os lo enseño cuando os hable de él pero tengo esos dos para leer de relatos cortos y el siguiente que me lea va a ser agatha rising y la jardina asesinada porque realmente necesito necesito agatar crees crees si yo estoy odio mío la cabeza agatha racing la necesito urgentemente porque con este calor no no da para más la cabeza hola qué tal cómo lleváis el calor espero que cuando estéis viendo este vídeo se haya pasado esta ola horrible estamos sufriendo todos mucho hay muchos incendios otra vez y es todo un desastre pero bueno no me no me quiero poner dramática lo siento acabo de ver la película de persuasión que han estrenado en netflix ayer viernes hoy es sábado llevo un par de días sin grabar porque no he hecho mucha cosa aparte de morirme de calor y bueno a mí me ha gustado mucho la película no sé si habéis visto supongo que sí el vídeo que hizo mikey pero estoy bastante de acuerdo con con su opinión así que si queréis ir a verlo está muy bien yo leí el libro de persuasión el año pasado en verano solo he leído ese libro de jen austen a pesar de que he visto muchas de las adaptaciones que se han hecho de su obra conozco la mayoría de las historias pero por las adaptaciones pero la única novela que he leído de la autora es persuasión y a mí me gustó mucho la historia y me ha parecido una buena adaptación es que a veces se nos olvida que las adaptaciones lo que hacen es coger una historia y adaptarla tanto al medio como a la época en la que se hace y podría poner mil ejemplos de adaptaciones de obras clásicas o historias basadas en en obras clásicas porque es que no es lo mismo es que no es lo mismo a veces basada en qué que una adaptación no sé cómo explicarlo bueno me lío el calor el caso es que por ejemplo una de mis películas favoritas es 10 razones para odiarte 10 razones para odiarte es una historia es una adaptación es una historia basada en la firecilla domada vale si no te lo dicen pues la historia de base está ahí la historia de los personajes pero después se puede adaptar es verdad que a lo mejor hay más queja porque la ambientación está todo recreada en la época en la que jane austen con toda la historia no que a lo mejor si hubiesen cogido persuasión como hicieron con la casa del lago y la hubiesen pasado en otra época y con otros elementos pues a lo mejor no habría la gente pues no lo hubiese sentado tan mal no entiendo entiendo eso también pero y bueno supongo que también es que como yo no soy fan absoluta de jane austen pues a lo mejor a mí no me sienta mal no me sienta tan mal o no le pongo tantas pegas pero por ejemplo mikey es muy fan es su novela favorita de jane austen y le ha gustado mucho bueno no me quiero es que tampoco quiero jovar que parece que estoy diciendo que os tiene que gustar no lógicamente simplemente pues estoy dando mi opinión de por qué para mí sí que es una buena adaptación es que con esto de las adaptaciones siempre suelo discrepar mucho de la gente en general no sé por qué por ejemplo con el tema de las adaptaciones que hace Zack Snyder yo tengo muchas pegas porque creo que no adapta bien al medio en el que lo hace creo que a veces copia literalmente traspasa viñetas de cómic a la pantalla y a veces el ritmo no pega vale entonces yo no pido tanto una adaptación literal de la historia sino una adaptación que sé que se adapte al medio en el que se cuenta la historia por ejemplo el prestigio no una de mis novelas favoritas la adaptación de christopher nolan hay muchas cosas que cambian pero entiendo que es una buena adaptación porque pues eso utiliza otro medio para contar una historia y y al final acaba siendo una versión diferente al libro pero que perfectamente pueden coexistir me estoy llorando mucho no sé si me entendéis bueno sólo quería deciros que es que me ha gustado y que estoy leyendo agatha racing y la jardinera asesinada lo empecé ayer y ya me he leído 75 paginitas esto me lo termino porque es que me lo osea empecé ayer en plan por la noche porque con el calor no podía con la vida y tuve que decir stop laura porque sigo leyendo así que esta es mi lectura de hoy sábado y ya estaría no tengo mucho plan hoy creo que chavis va a hacer plan de chicos con un amigo así que mi plan porque van ya de un concierto y tal y creo que soy la lavadora y creo que mi plan va a ser cenar seguramente me compro una pizza o algo así que me lo he ganado hoy he hecho ejercicio por la mañana también mañana me tomo descanso y pues me voy a ver alguna peli chula de miedo seguramente y eso ese es mi plan hola 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 comprado en la tienda de segunda mano y estoy súper súper cómoda con él la verdad y nada venía a aprovechar que estoy maquillada para haceros el resumen del día hoy domingo domingo que 17 domingo 17 de julio ayer al final sí que salí con estos chicos a tomar algo y me fui a mi casa porque me dio un pequeño ataque de pánico otra vez había muchísima gente y nada pues dije además que ya habían quedado ellos para salir por ahí en lo que me dijeron vengas a tomar algo y eso tomé algo pero dije me voy a mi casa y nada estuve cenando y viendo una peli ayer quería algo para o sea con este calor algo para desconectar y me vi una película como he estado viendo persuasión hablo de persuasión sí como estuve viendo persuasión pues vi que en prem había otra película de la actriz principal de la cota que se llamaba mejor solteras que sale también la actriz de glow que me encanta y estuve viéndola bueno está entretenida y estuve terminando agatha racing y la jardinera asesinada creo que ha sido este es el tercero creo que ha sido el que más rápido me he leído ha sido devorarlo total y he estado a punto de según he terminado este coger el cuarto y he pensado relaja porque seguramente necesites una lectura así próximamente entonces bueno mi siguiente lectura será las luminosas a ver qué tal hace un calor horrible vamos a morir me he comprado un micro este aquí mañana hago podcast con los chicos de cine actual vamos a hacer un especial de pelis de verano y voy a hablar de una película tenía como una lista de 10 películas creo que estoy también lo he dicho y también he dicho cuál ha elegido o sea mi memoria luego cuando revise los vídeos diré así si esto lo grabé ayer bueno lo recuerdo voy a grabar el lunes un podcast sobre especial de verano ya os lo compartiré por redes y eso y me he comprado este micro porque tenía el auricular con micro este que para los directos y demás va guay pero para grabar los podcast es verdad que pues es un micro que no puedes hacer mucho claro como lo tengo que tener siempre aquí cuando no hablo se me oye mucho ruido de de abrir la boca y respiraciones y tal entonces con este yo creo que voy a ir mejor que cuando vaya a hablar me acerco cuando no me alejo y así mejor sobre todo para el montador que suele ser samu que el pobre pues tiene que quitar un montón de soniditos bueno pues eso estaba de oferta y me lo he comprado a ver qué tal y ya voy a hacer un stop aquí porque hace mucho calor me muero dios mío hola xavi donde vamos aquí a cenar qué hamburguesa me encantan estos abetillos que hay aquí podría estar de dios podrían estar así todo siempre todo abetos qué tal patatas pues dale es un vídeo la vida bebiendo cerveza paro ya que tienes que conducir no me acordaba ya no estoy viendo nada por si acaso son las 12 hemos salido a dar un paseo por el centro y no hay nadie y estoy feliz ojalá estuviese así siempre a todas horas hola estamos a la piscina aunque no lo parezca hola baby hola que tal aquí estamos la tirillo pasando una tarde de siesta y lectura unas de siesta y otras de lectura bueno que ayer al final no me pasé por aquí pero bueno pues hice bici por la mañana después fuimos a la piscina estuve nadando un rato después volvimos y después de comer grabé el podcast con cine actual y bueno en todo este proceso a la hora de ir a la piscina pues bueno hemos cambiado coche por moto porque ahora chavi trabaja aquí en el mismo pueblo y es verdad que pues económicamente sale mejor el coche ya teníamos que hacer un cambio y pues ha cogido una moto entonces se la dieron ayer y fuimos a la piscina para probar a mí me da un poco de miedo tengo que reconocerlo entonces el viaje de ida sobre todo fui en tensión máxima y cuando llegué a casa tenía la espalda o sea me creé un propio nudo en mi espalda de la tensión pero bueno hoy estoy un poco mejor he hecho pesas por la mañana que en teoría pues viene bien para la espalda ahora mismo no tengo muy buena posición pero bueno que más pues he ido a hacer un poco de compra a la frutería y hace mucho calor he ido además a la hora un poco en tempestiva pero bueno y ahora me voy a ir a dar una vuelta que se está yendo un poco el sol pues para andar un poco porque no llevo ni tres mil pasos hoy entonces voy a hacer el esfuerzo y voy a dar un paseíto que estoy viendo he terminado una serie que se llama dos veranos tengo mis peros o sea es una serie que estaba recomendando mucho pero no sé si tiene un buen mensaje el final de lo que cuentan o sea me he quedado un poco con el final escamada debería darle una vuelta para saber si realmente la recomiendo o no o hay algún hay un mensaje ahí dentro de la historia que no me acaba de convencer pero bueno y yo sigo en mi línea de true crime thrillers y demás y estoy viendo el asesino de mi hija que es un documental de hora y media lo he empezado ahora que he estado merendando y luego lo terminaré y estoy leyendo las dominosas voy por la página 110 y me está gustando mucho a ver si luego le meto un poco de caña la verdad es que en trayecto y hoy no he leído mucho o sea porque engancha mucho el libro pero estaba con este calor bueno esta noche nos pasa una noche de mierda a ver si se acaba esto ya y nada ya está y lo dejo para que no veáis las intimidades de la TIR que se ha empezado a lavarse adiós Laura está perfectamente mira dónde está mira dónde está ¿estás bien Laura? ¿estás contenta y feliz? hola Félix hola hola ¿qué tal? soy la Laura del futuro lunes 25 de julio y quería hablaros sobre las imágenes que acabáis de ver que son del jueves 21 ¿vale? que es que no grabé clip ni nada de explicación y fue un poco como caos bueno había unos conciertos aquí donde yo vivo en un parque bastante grandecito cerca de la casa de mis suegros y bueno pues uno de los ejercicios que me mandó mi psicóloga era que intentase ir a un concierto a un sitio así con gente pero algo festivo ¿no? que no fuese de estrés y pues mi amiga Sara me animó a ir a estos conciertos mi novia ha estado en el Vida Festival que era es mucho más amplio con más gente también a primeros de julio y estuve a esto a esto de ir porque iba a un grupo que me encantaba pero claro él tenía el abono desde hace un año y la entrada solo valía una pasta y tampoco tenía yo la semana muy allá y dije no no y aparte eso que soy pobre ¿vale? pero esto pues era prácticamente gratis o sea sí que tenías que pagar una entrada porque había foro para controlar el aforo pero era simbólico entonces y además iba Silvia Pérez Cruz que es bastante tranquilita y Gertrudis que es un grupo de aquí de rumba catalana se podría decir no sé si rumba es la palabra bueno de estas de mestizaje así de ahora modernillos y que me gusta mucho y y bueno pues básicamente eran dos grupos bastante relajados y pues eso pues fuimos fui con mi amiga y su pareja y tuve momentos tuve algún momento de algún momento tuve algún momento pero es verdad que bueno pues mis amigos me ayudaron un montón mi amiga fue a la barra a pedir las bebidas hizo cola por mí en el baño para que no tuviese que hacer cola y y bueno pues nos fuimos moviendo a los sitios en los que yo más o menos me sentía más a gusto siempre pues atrás del todo pues sí que había pues más gente justo en el escenario pero era un sitio yo os digo muy amplio con muchas mesas para cenar o verlo sentado había muchas personas mayores familias con niños o sea era una mente bastante relajada aunque hubiese más gente de lo que yo llevo acostumbrada desde antes del 2020 ¿vale? entonces bueno creo que ha sido prueba superada de hecho hace dos semanas salí un sábado a dar una vuelta y lo pasé peor por la zona en la que voy siempre que aquí lo pasé bastante peor o sea ese día anterior me di un ataque de pánico y este día aunque he tenido momentos de ansiedad fuertes y llegó un momento en el que dije hasta aquí yo creo que ya he pasado la prueba me voy a mi casa pero creo que me salió muy bien así que estoy contenta y nada ese era ese era el inciso os dejo con el siguiente clip hasta luego ¿qué opina usted? ¿eh? ¿qué opina usted? ¿levantándolo o qué? ay, Vitis ay, qué calor tenemos ¿eh? ay, qué calor hola ¿qué tal? hoy es sábado y pues he decidido a pesar de el calor horrible que hace pues preparar el fondo y hacer fotos cosa que no hago desde mayo estamos a julio más de dos meses sin hacer fotos y bueno he decidido hacerlas y creo que no me han quedado tan mal de lo que de lo que pensaba pero ha sido una odisea llegar hasta aquí eh antes de poner este fondo que es el fondo este de no sé si lo podéis ver que es de de papel eh lo he usado lo tengo en varios colores es el lo que venden de mantel de papel y yo lo uso de fondos pero tengo una tela negra grande y yo quería hacer las fotos con el fondo negro pero la tela pesa bastante y yo otras veces la he colocado eh así como está esto en la estantería y no he tenido ningún problema pero esta vez la he liado parza eh le he sujetado con unas pinzas que tenía que se han acabado de romper todas con mi bola de nieve que habréis visto en alguna de mis fotos que la tenía desde un montón de años pues se me ha roto eh he colocado todo me he ido a pintar y patapán se ha quedado todo y todavía hay cristales por el suelo y bueno el caso es que me ha dado el bajón y he pensado a la mierda pero he dicho no venga venga sigue te habías propuesto hacer fotos hoy hazlas además ya estaba pintada con todo el este bueno he hecho unas poquitas y eh de una foto en concreto de un libro que leí en abril y desde abril que llevaba que quería hacer una foto en concreto y bueno ya está ya está hecha y quería aprovechar para hacer alguna más de libros pero creo que ya sí lo voy a dejar para otro día porque hace demasiado calor y y nada quería enseñaros el set básicamente es un aro de luz ahí un aro de luz ahí para rellenar y la cámara ahí y el fondo y seguramente veis este vídeo antes de ver las fotos y si no pues pasad por mi Instagram y a lo mejor está ahí la foto hola como estáis bueno con este vídeo voy a dar por finalizado el segundo vlog de julio espero que los hayáis disfrutado yo he intentado hacer lo que he podido tampoco ha sido un mes especialmente ni productivo con este calor ni no sé espectacular en cuanto a cantidad de lecturas pero sí calidad bueno sí que he hecho alguna cosita más y y eso básicamente quería terminar este vlog pues contándoos un poco lo que he leído esta semana que creo que no ha hablado mucho sobre el tema he estado leyendo Las luminosas de Lauren Beukes es una es un thriller fantástico podría catalogarse así básicamente es un thriller con viajes en el tiempo o sea fan 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 me ha super mega encantado lo he disfrutado un montón estoy deseando leer la adaptación que está en Apple TV la veré voy a dejar unos días reposar en la novela para no saturarme con la historia y después veré la serie y eso básicamente que bueno seguramente haga reseña en Instagram pero me ha gustado mucho mucho así que nada además lo guay es que yo sin haber leído nada de la autora pues sin saber si me iba a gustar me compré la edición firmada todo culpa de Toliol y pues fijaos ahora tengo una novela de la autora firmada maravilla y también he estado leyendo este fin de semana sobre todo la antología de relatos abrazando la revolución todavía me quedan creo que me quedan exactamente cuatro relatos me quedan cuatro relatos y me está apareciendo una antología de diez de esta también os hablaré pero o sea creo que la mayoría de relatos tienen una nota media de nueve vale pero hay una en concreto que me ha maravillado ya os contaré en la reseña que haga cuando hable de ellos en youtube y cuando haga la reseña en instagram ya os hablaré pero hay uno que me ha maravillado y es una autora que tengo una novela en casa y que está ahí esperando a que la lea así que le pondré remedio próximamente y cuando acabe esta antología creo si no cambio mucho de opinión en estos días voy a leer los dos últimos de sierra macair la verdad es que no sé por qué estoy en modo thriller otra vez por eso las luminosas lo he disfrutado muchísimo pero jovar es que este desde que me lo envió la editorial que quiero leerlo lo he pospuesto dos meses y no quiero posponerlo más y sé que lo voy a disfrutar mucho pero creo que en cuanto lo termine voy a volver al thriller porque estoy tengo que aprovechar el momento así que nada ya os contaré y bueno pues eso he estado viendo estos días unos cuantos true crimes unas cuantas series de true crime que no había visto algunas muy interesantes y quería hacer también algún día de stories de recomendación porque he hecho apartados en instagram de pelis series y más cosas y me he dado cuenta al ver el historial o sea el archivo de historias para añadir que no hablo mucho de series y de pelis y quiero hacerlo más así que ya por allí recomendaré unos cuantos series y documentales de true crime y nada que hace mucho calor y básicamente que 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 cabe ya el verano aunque sigo teniendo ganas de un poco más de piscina espero que paséis un agosto estupendo maravilloso que podáis descansar y si no tenéis vacaciones pues bueno pues intentar disfrutar el máximo vuestras horas libres y nada un abrazo adiós chau Gracias por ver el video.